¿Qué pasa con Rita Maestre? La cuestión ahora es qué repercusiones políticas va a tener esto. Es evidente que Rita Maestre debería dimitir, y debería dimitir hoy mismo. No solamente por los compromisos que ella misma adquirió al firmar el Código Ético de Ahora Madrid, que ya de por sí le hubiese debido llevar a dimitir hace mucho tiempo por estar encausada en una cuestión de delitos contra los derechos humanos, sino encima, al haber sido condenada, debería dimitir por ello. Pero bueno, como sabemos, hoy hemos hecho público un documento que especifica los 13 de los 15 puntos que ha incumplido ya Ahora Madrid, de su Código Ético en los 300 días que llevan de gobierno. Es decir, en solamente 300 días ya han incumplido la gran mayoría, por no decir todos los que podían, puntos de su Código Ético. Esto significa que tienen muy poco respeto por la ética y, sin embargo, deberían tenerlo, deberían ser transparentes, deberían asumir responsabilidades, deberían hacer lo que no ha hecho hoy Rita Maestre al levantarse de esta comisión en la que estaba, al saber que había sido condenada, e irse para no tener que dar ningún tipo de explicaciones sobre esa condena y, como digo, Rita Maestre debería ser, debería dimitir cuanto antes, hoy mismo. Gracias.